Es lo que tiene este mes, el mes rosa. Tiene esa característica que es poner en valor y poner sobre la mesa cuestiones que son de sentido común y básicas, pero como todas esas cosas que son tan obvias a veces quedan de lado. La detención temprana del cáncer del mama salva vidas y es por eso que se trata de poner en valor y generar este tipo de actividades. La generación de una vida saludable, una detención temprana, hacer deporte, alimentarse bien, el no consumo de tabaco, alcohol, etc. Son de perogrullos que abonan a una vida saludable. Pero en este caso se hace hincapié obviamente en llevar una dieta adecuada, hacer ejercicio y hacerse los PAP una vez al año, que eso es lo que termina generando y redundando en salvar vidas.